Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jessica Sestoque y bienvenidos a esto que se llama... ¡Gira en YouTube! Hoy tenemos unos invitados súper especiales en este video, los cuales son mis hermanos y mi primo. Ellos se llaman... ¡Dilas Sestoque! Yo, Raúl y Taleo... ¡Santiago! ¿Santiago? Sí, Isa. ¡No se chino dice Taleo! ¡No, Taleo! La idea es que así como estamos en el último mes del año, estamos en Navidad, hayan diferentes invitados. Para el día de hoy tenemos un reto, algo un poquito diferente y el reto se llama... ¡Whisper Challenge! Es muy sencillo, consiste en que uno de nosotros va a tener unos audífonos con un volumen súper, súper, súper fuerte. La otra persona que va a estar al frente le va a decir una frase susurrando. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, así que la única diferencia es que como somos cuatro, vamos a dividirlo en diferentes partes. La van a ver en el transcurso del video, así que espero les guste mucho, lo disfruten y ya... ¡No, pero sí, dice una palabra o... yo digo... ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Mi? Mi olio? Mi ojo? Mi ojo? Acá? Punta Altita? Altita Te Pica Te Dica Te mi cae Pi Mi pizza Mi pizza Mi pizza Mi pizza Mi pizza Mi fiesta Mi fiesta Te Agua tus ojos Te gustan los gatos rojos Te gustan los gatos rojos Me gusta el arroz Me gustan los carros Colores? No Me gustan los carros rojos Me gustan los carros rojos Bueno, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo este reto, espero hayan pasado un ratito agradable y les haya gustado nuestros invitados especiales del día de hoy, a ustedes les gustó mucho Si No olviden que la Biblia habla exactamente aquí que nosotros debemos ser como niños, disfrutar la vida como niños, pero también dice que no debemos tener una mente de niños, ser unos inmaduros por decirlo de alguna forma, sino tener una mente centrada en lo que realmente debemos hacer maduramente y siempre en Dios No olviden suscribirse No olviden suscribirse en el botoncito que les voy a estar dejando en la cara de cada uno de estos niños para que vayan rápido, se suscriban, no tengan excusa y no digan que no pueden También les quiero recomendar nuevamente el canal de mi amigo Pollo Solano, espero de corazón que vayan y se suscriban y lo apoyen porque él realmente necesita mucho apoyo de todos ustedes así como todos nosotros También quiero mandarle un saludo super especial a mi amigo Josué Menjibar para que veas que realmente me fue de ti si te estoy saludando y a mi querida prima Angie Pisa que está que se muere porque le mando un saludo, un saludo para ella a mi especial y la quiero mucho, 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 mucho Y por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales así para que vayan y me sigan y el Twitter de mi querido hermano porque él tiene Twitter así que aquí se los voy a estar dejando para que vayan y los sigan Feliz Navidad para todos y no olviden algo super, super, super importante cada día de sus vidas Que nos ríen que Cristo te ama Chao Paz, que vida felices todas Chau Chau